Se llama Marco Costarricense de Paso, 9 años, doña Marjorie Campos y quien lo monta es un niño de 7 años, el papá de Alan que se llama Alan Jesús Telgado, que es parte de lo que más me agrada y me gusta a mí, ver cuando un papá que es jinete enseña a su hijo a montar, mi amigo Kendal. Yo creo que tenemos que ir dejando herencias, Mincho, y eso es un ejemplo claro y es un espectáculo. Algo digno de admiración, como decía un gran amigo mío, conocedor de caballos, como es don Olman Rodríguez, de verdad que estamos viendo dos diferentes ejemplares, uno es un macho y la otra es una hembra, la hembra es la rosilla que monta Alan, es una yegua rosilla clara, y el otro caballo, el capucito que monta el niño Josué, es un caballo, un rosillo oscuro, una yegua de movimientos extraordinarios que es sacada por Ganadería Don Noé, una yegua que tiene un padre que pintó muy bueno el caballo, quiero saludar a Ganadería Don Noé, a Poblito, que es un gran caballista, a toda su familia, que sacó este yegua espectacular, de verdad que son unos movimientos, unas ganas de caminar, es nuestro, es costarricense de paso, y el caballo Capón, el caballo rosillo oscuro que monta el niño, primero el futuro de Costa Rica que va arriba, que es un niñito de 7 años, que para mí va a llegar a ser uno de los grandes montadores, porque él ama a los caballos igual que a su padre. Bueno, yo en realidad pues me atrevo a decir que hemos tenido muchas pasarelas, y bueno, me acuerdo de nuestro amigo Manuel allá en Quepos, que llevamos un programazo, por el día de salud para él allá en Quepos, pero ver un niño, aquí no vamos a dejar de lado el papá, pero creo que es la mejor herencia, es la mejor herencia. Uno como hijo, a mí que me enseñaron a andar a caballo, que me enseñaron al azar, le agradezco a mi padre que me enseñó muchas cosas, y uno como hijo le agradece, y imagínense la alegría que debe sentir el padre, haber al niño ahorita montado a caballo, aparte de que el niño lo hace excelente. Sí, así vimos cuando fuimos a Cañas, aquellas hijas de Marta Araya también montadas. Las nietas de don Carmelino Araya, la usanza guanacasteca ese día. O sea, en todo lado que uno va viendo, ve que la niñez le gusta, y le encanta el caballo, y eso no hay que quitárselo siempre y cuando yo creo que puedan darse. Es que mucha gente dice que las tradiciones aquí, que las tradiciones allá, es nuestra cultura, es nuestras tradiciones, desde que tienen un caballo en la finca para jalar agua, desde que tienen un caballo para llevar el almuerzo al campo, eso es una tradición. El que le incrusta eso, un familiar que le incrusta a su hijo, montarse a caballo, le está heredando, le está heredando algo precioso, algo elegante. ¿Por qué? Porque nosotros amamos los caballos, nos corre la sangre de caballos por la vena, se puede decir, porque esto es una admiración, una alegría, disfrutar en un tope un caballo, y ver a un niño con 7 años de edad, agarrar ese caballo, hacerlo como lo que está haciendo, y ya casi lo pone a bailar también. Sí, sí, algo que me llama mucho la atención es que el caballo se le corre para un ladito, y el hombre le habla y se le amaciza, diría yo, porque no tiene miedo estar encima del caballo. Exactamente. Y en otras palabras, y como tiene que ser, siempre que va arriba a un caballo es el que tiene que mandar, y ver a un niñito con esa edad que tiene ya, haciendo las cosas bien, ¿qué futuro como hacedor puede tener? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que gracias a que si quiere usted hablar inglés o cualquiera, vaya al Centro Nacional para la Enseñanza y aprende a hablar inglés fácil por online, o nos busca en la página de Facebook, vamos a ver más caballos de aquí, desde Río Grande de Atenas. Gracias por ver el video.